...resignar recursos económicos para atender los desastres en cada una de las provincias. En Bolívar, desde hace muchos años, está en abandono, fue lo que dijo. Siguiente intervención. Es el asamblevista Samuel Celleri. Pero sobre todo, un abrazo solidario a todo el país, a cada uno de los territorios que están siendo afectados en esta etapa invernal y cómo no decirlo en especial a mi provincia, Esmeraldas. Los esmeraldeños, compañeros, legisladores, pueblo ecuatoriano, no hemos vivido, hemos sobrevivido a cada una de las emergencias, a cada una de las ofertas gubernamentales no cumplidas en nuestra provincia, siendo una provincia tan rica y tan olvidada al mismo tiempo. Pude estar en territorio este fin de semana y cómo no aplaudir y apoyar el exhorto del compañero legislador y que no sólo incluye las provincias que ya ha dicho, sino que más de las provincias que están siendo afectadas. Pero hay que decir, aquellos que dan la espalda a este exhorto, están dándole la espalda al sector productivo. ¿Quién piensa en el sector productivo de cada una de las provincias al momento que está siendo afectado, cuando se endeudan para poder reactivar y potencializar cada uno de los que siembran, de los que cosechan? El Banco no espera. ¿Dónde estaba Ecuador? Que también haga ese levantamiento de información de cada uno del sector productivo que está siendo parte de estas pérdidas a causa del etapa invernal. Esmeraldas, compañeros. Y me sumo al exhorto y también a la moción presentada como quinto punto de orden del día de la compañera legisladora Pierina Correa, donde de siete cantones en mi provincia, cinco han sido afectadas. En menos de un año, junio, estamos sin vías. La última vez que se desbordaron los ríos en la provincia en junio del año pasado. Y hasta ahora quiero informarles de la vía de Quilindé a Esmeralda que casi está por desaparecer. El turismo que quiere reactivarse no puede porque las vías no las tenemos. Y quiero referirme específicamente al cantón Muisne. Muisne, el 90% tanto de la zona urbana y rural está colapsada. Casi se está quedando sin vías a llegar a la isla de Muisne. Yo lo que exhorto también al gobierno nacional que pueda actualizar cada uno de los recursos en las asignaciones presupuestarias. Desde los gobiernos parroquiales. La última vez no pude ni siquiera votar el exhorto o el pedido que está haciendo la legisladora Paula Cabeza porque estaba colapsado mi teléfono de las juntas parroquiales, los municipios que de cualquier tienda política pero somos humanos y cada uno de nuestros territorios necesitan esa ayuda de parte del gobierno nacional. Espero y aspiro compañeros y exhorto también al gobierno nacional que no estoy dando contra sino que estamos sumando aquí esfuerzo para que en cada uno de los territorios se levanten y en especial mi provincia que viene padeciendo de terremotos, inundaciones, nuevamente las inundaciones que nos golpean y cinco cantones de siete están afectados y colapsados puedan ver que Esmeraldas también está dentro del mapa del Ecuador. Por eso me apoyo total a las mociones hoy presentadas para que se puedan atender a cada uno de los territorios y que por Dios nos quede nuevamente esto en una oferta gubernamental por año electoral sino que en territorio así como legisladores que estamos en territorio necesitamos ministros de Estado que también estén en territorio no solo desde la capital mirando por un zoom sino que dándose cuenta la realidad que viven los territorios del Ecuador. Muchísimas gracias señorita Presidenta. Tiene la palabra el legislador...